Buenos días, nos encontramos en el restaurante Chivisky para la presentación del nuevo jugador de Gijón Mariners, Daniel de Juanbel. En el día de hoy presentamos a Daniel de Juanbel, tiene 26 años, es mexicano y procede del equipo de Pumas de la UNAM. ¿Qué tal Daniel? Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido a Gijón, lo primero. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo te llega un poco la llamada de Mariners? ¿Qué sabías del equipo y qué tal desde que estás aquí? Fíjate que yo supe de Mariners, gracias al coach Pablo Caso. Él estuvo dos años jugando allá en Ceú conmigo, lo conocí una gran persona, entonces ahí estuve en contacto con él. Yo terminé mi elegibilidad allá en México hace un año, un año y medio y me puse en contacto con él. Entonces, hablando con él y todo, yo le comentaba que tenía la intención de jugar fuera del país y él me explicó un poquito el proyecto de España, de Gijón, de todo. Entonces, me emocionó bastante el proyecto y fue que así poco a poco se fue dando más formalidad al proyecto. Llevas aquí desde principios de mes, ya has hecho varios entrenamientos con el equipo y también has disputado ese partido de entrenamiento que se ha disputado en Cantabria. ¿Así a primera vista, primeras impresiones del equipo, Daniel? Pues fíjate que veo un equipo comprometido, veo un equipo con muchas ganas de trascender. Obviamente yo los vi el año pasado, fue desastroso el resultado, pero los veo motivados, los veo con ganas de salir adelante, de crecer, de no estar en el mismo lugar. Entonces, eso me motiva a mí de ayudar y de que ellos me ayuden a crecer como persona igual. Entonces, creo que va a ser un gran año para nosotros. Bueno, es importante también destacar que a tus 26 años ya cuentas con una carrera universitaria y aún te encuentras cursando otra, ¿verdad? Sí, actualmente sigo estudiando. Estudiaba Administración, ahora estudio Contabilidad y estoy el próximo año de cerrar ese gran logro para mí. Bueno, ya comentábamos antes fuera de micrófono un poco sobre la ciudad, ¿no? Esta ciudad marinera que ya te comenté que, bueno, pues ahora en otoño cambia un poco su fisonomía respecto al verano. ¿Qué impresión te ha causado? ¿Te gusta? Sí, es otro estilo de vida, otro estilo igual de comida y todo. Entonces, la verdad es que estoy muy contento de estar aquí, de que la ciudad es muy tranquila. Entonces, de que puedo salir caminando todo tranquilo, de que la gente, sobre todo la gente te arropa bien. Entonces, eso me agrada bastante. Imagino también que te han enseñado el estadio donde juega el equipo sus partidos, el complejo deportivo de las mestas y supongo que con muchas ganas ya de verlo vibrar, ¿no? Sí, el primer día que llegué, luego fuimos al estadio y ya me imaginaba ahí alzando el campeonato con todo el equipo. Bueno, en este mismo acto también Mariners presenta el nuevo patrocinador, que va a ser Chivisky, restaurante mexicano situado en la calle Marqués de San Esteban, número 7. Bueno, pues qué mejor sitio para presentarte, Daniel, que este, ¿no? Sí, un poquito sentirme aquí en casa, con la comida mexicana y todo, que se extraña bastante, pero muy contento de estar aquí. Bueno, Daniel, un poco también, pues, al hilo del Chivisky, supongo que, bueno, por tu condición de deportista, la alimentación tiene que ser otra, pero cuéntanos un poco cuál es tu plato preferido y qué nos podemos encontrar aquí en un restaurante mexicano. Sí, ahí tengo un poco de dieta, pero mi plato preferido son los tacos, los tacos y el pozole. Entonces, creo que es un buen lugar aquí para los tacos, ya me contaron un poco, no he venido a comer, pero me han contado bastante de este lugar y estoy seguro que la voy a pasar bien aquí. Bueno, nada, Daniel, desearte muchísima suerte aquí en Gijón y, bueno, ya por último, no sé si te quieres dirigir a la afición de alguna manera. Primero que agradecer por la invitación, por estar aquí, por todo, y que estén tranquilos, la afición, que vamos a hacer un gran papel en la temporada, que vamos a dejar todo para llevar a los Mariners donde deben estar ellos, en los primeros planos de todo mundo. Pues estas han sido las palabras de Daniel de Juanbel. Lo dicho, Daniel, muchísima suerte, nos veremos en el campo y también aquí, en el Chivisky. Sí, muchas gracias y ahí los esperamos para que nos apoyen en los partidos.